La Cámara de Comercio del Municipio de Arauca confirmó que el 95% del comercio en la capital araucana fue reactivado a pesar de la pandemia del COVID-19. Así se inicia a mover la economía en esta región del país. Al momento ya tenemos aperturado el 95% del comercio. El día de ayer el señor alcalde dio una rueda de prensa y tengo entendido que mañana van a hacer una reunión con algunas personas de los establecimientos nocturnos de los cuales van a escoger unos establecimientos para hacer una prueba piloto y enviar la solicitud al Ministerio del Interior para que cuando el Ministerio proceda a dar la autorización puedan reabrir esta clase de establecimientos que van a autorizar y prestar sus servicios con todo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, aseguró que con la pandemia del COVID-19 ha sido muy difícil para los comerciantes en esta zona de frontera. Una situación muy difícil porque fue mucho tiempo de tener sus puertas cerradas, de seguir pagando arriendo, de mantener servicios y facturas, créditos, pero bueno ya los casos y con el compromiso de toda la comunidad en general, digamos que aunque se mantienen pero no han aumentado así como se tenía estipulado o se esperaba. Escuchaba yo al doctor Edgar Contreras que se tenía pensado que en septiembre iban a haber más de 3.000 casos y vamos a cerrar septiembre aproximadamente con 2.000 casos. Entonces esto quiere decir que sí estamos haciendo la tarea, que estamos cumpliendo los protocolos, que estamos teniendo disciplina y pues invitar a que continuemos de la misma forma. De nosotros depende que nos cuidemos, que tratemos al máximo de comprar a domicilio o de forma virtual y que pues mantengamos en las casas en lo posible, no salgamos a hacer alguna actividad. La Administración Municipal de Arauca realizará una inspección al comercio y ubicará algunas calcomonías a los que estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Se van a realizar unas visitas y se van a marcar con unas calcomonías de establecimiento seguro a los establecimientos que cumplan, que se verifique que están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Entonces invitar a todos los comerciantes para que por favor seamos muy juiciosos con el cumplimiento de los protocolos que ya radicamos en su momento en la Secretaría de Salud Municipal y que cuando recibamos la visita de los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal o de la Unidad de Salud, también pues tengamos todo al día para que no tengamos inconvenientes y así todos nos cuidamos. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio invitó a los comerciantes a seguir con el autocuidado y a la vez los invitó a la sesión de la vitrina virtual. Seguirnos cuidando, seguir cumpliendo las normas, aprovechar todas las estrategias que la Cámara de Comercio está lanzando, invitarlos a vitrina empresarial. Es una estrategia totalmente gratis. Es decirles que no tienen que tenerle miedo a la Cámara. Nosotros aquí nos encargamos de que el video les salga perfecto y de hacerlo multiplicar y llegar a la mayoría de número de personas. Entonces invitarlos a que aprovechen. Muchas veces decimos de pronto la Cámara en qué nos apoya, nos ayuda. Algunos se han visto beneficiados con los protocolos de bioseguridad que en su momento les colaboramos. Todavía también les estamos ayudando con el tema de los protocolos de bioseguridad. Si alguien necesita la ayuda también, invitar a todos esos comercios informales que han nacido en la pandemia a que vengan a la Cámara de Comercio, se formalicen. Nada mejor que tener la tranquilidad de tener los documentos al día y que si alguna autoridad llega a mi negocio, yo pueda presentar mi carpeta. Es muy fácil, es muy económico y pues tengo los documentos al día. Puedo ejercer mi actividad económica, puedo hacer mis domicilios, entregar mis productos a domicilio y nos evitamos de pronto inconvenientes y multas. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca seguirá con su vitrina virtual para los comerciantes de Arauca, Crao Norte y Puerto Rondón para que promocionen sus productos. ¡Gracias!